Museo de la Paz Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero decirte, yo quiero decirte, yo quiero decirte Eres mi vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Ya me salió peor que la otra compadre Elegante, preciosa, despampanante Pero muy interesada Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Ahoqué mi amor En un mar lleno de lágrimas Y náufrago Una pasión que terminaba No le hago al martín y quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue, me faltaba hasta el aire Pero más un beso A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba Cada cariño y beso Sinquitita No quiero perderte No hay que mantenerte Ay, 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 ay Con el sabor Santa María Mariachi Get up 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 Wee-ha This should be played at high volume Y desde Monterrey Una cumbia colombiana Para todo el mundo Lina Emociones suena Silla Agua, remo, llena Oye Silla Como quiere muera Mientras La que se venea La que se venea Y un saludo Para todos La que se venea Se venea A la que se venea La que se venea Lo hace A la que se venea Pejado Lo hace No une A la que se venea o Lo hace Lo hace O El Ay Lo hace Cuatro Lo hace יותר Qué Lo hace Lo hace Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Que la falda está muy corta, que prefiere un pantalón Y con esa mini falda piensará que es lo peor Y le voy grande su boca con el cela de floreal Va de nuevo al bocador, se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va a dar a que un poco Una brusa más clarita le combinaría mejor Y las manos no le lucen con mi asa natural Va corriendo por espantes en la cintura y se apintará Si mi perro no se va a dar a que un poco Vamos a tocar, mi hija mexicana Vamos a tocar, mi hija mexicana Vamos a tocar, mi hija mexicana Yo, mi hija de Yaguana Sobre, pero Dios y España Echa, como si te vuelva Echa, pa' que se metea Pa' que se metea Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Empieza que cualquier detalle la reticulizará Se quiso soltar el hielo, se empieza a agarrar Se le va para adelante, se lo pide con esperanza Y así que él estaba en seca y se la pide someter Saca mis cremas del bolso y las empieza a brillar Ya la besa cinco cuadras, pues me hace regresar Ese yo pido el perfume que le regaló mamá Y aprovechando la vuelta se pondrá los musiletes Y depilará las cejas y se lavará los dientes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!